Te quiero puta Te quiero Yo quiero contigo No necesito a nadie más Solo a ti Bésame Te quiero loco No eres tercero conmigo Yo soy tu cara esta la noche Mi amor Quiero Yo quiero contigo No necesito a nadie más Solo a ti Bésame Te quiero loco No eres tercero conmigo Yo soy cuchara esta la noche Mi amor No necesito a nadie más No necesito a nadie más Te quiero Te quiero